Los cazas que no se compraron para Malvinas. Vamos a hablar de los cazas que estaban en la planificación de un posible conflicto por Malvinas, que jamás se compraron y que hubiesen ayudado mucho, tal vez el Reino Unido no hubiera venido o habría perdido la guerra. Corría a principios de los 70's, Argentina recibía los primeros lotes de miraje, la Fuerza Aérea entraba en la segunda generación de cazas, cuando el primer mundo ya se encontraba en la tercera. En el gobierno de Perón la Fuerza Aérea solicita que se planifique la compra de un caza de segunda generación o de tercera generación con mayor alcance, como interceptor y superioridad aérea estratégico. Los halcones propusieron el F-4 Phantom II, que traía un buen radar, capacidad VBR, bimotor pesado de largo aliento. Fue descartado de movida por ser demasiado caro y estar sujeto a restricciones de repuestos en caso de haber dictadura en el país. El F-5 fue descartado también, no cumplía lo pedido pero el embajador americano muy amigo de Perón quería vender algo para ganarse unos laureles. Perón que en ese entonces miraba a Europa, recuerden que vino de la mano de la P2, decidió que se iba a comprar un lote de Mirage 3 con electrónica mejorada, revo y capacidad VBR hizo acercamientos con Francia para entrar en el programa Mirage 4000, que en ese entonces era solo un rumor. El Mirage 4000 era un caza pesado, caro, un Mirage 2000 bimotor que no consiguió socios, mucho de su aprendizaje fue al Rafale. A la caída de Perón se hicieron ajustes financieros, los M3 que vinieron a finales de los 70 estaban pelados. Argentina en ese entonces con Jórgito Rafael era aliado comercial de la URSS, Jórgito era el más anticomunista pero el más internacionalista a la hora de hacer grandes negocios con los rusos. En su gobierno se ofreció venderle MiG-23 a cambio de picadillo enlatado. Ese alimento se hacía con las vacas enfermas, viejas, con los nonatos o fetos de vacas, o con las vacas que morían en el día. Jórgito dijo, esto nadie lo come en Occidente, pregúntenle a sus padres o si son mayores, si en esos tiempos no se recorrían los campos buscando animales viejos, enfermos, o cargaban vacas recién muertas o fetos. Un gran negocio para la industria argentina que enlataba algo que para nosotros no valía. Las tropas rusas se peleaban por comer el picadillo argentino, era un manjar para ellos. Aquí se lo daban a los presos o a los perros. Jórgito al ver tremendo negocio dijo que sí, porque eran regalados, los rusos tenían unos 60 en almacén y Jórgito les daba el picadillo. La fuerza aérea no los quería por obvias razones, ahora bien, los MiG-23 eran muy adelantados para su época, incorporaban un irsto búsqueda de infrarrojos con un alcance superior a los 25 kilómetros, un radar con un alcance de 50 kilómetros, misil R-60 que se dice era similar al si de Windr L, aunque no fuera lo mismo, era muy superior a los misiles de segunda generación, que teníamos como los Magik-1 y Yafir-2. Tenía el misil R-23 RBBR, podía aportar un pod de armamento guiado a tierra. Misil KH-23 que era una especie de Martín Pescador o Bullpup americano, con 10 kilómetros de alcance máximo. Jórgito se fue en el 80, Galtieri tiró abajo la compra. Los Arrier no tenían capacidad BBR, con Mirage-3 con BBR se podría haber hecho superioridad aérea en la zona, ni hablar con un F-4 Phantom 2 o con MiG-23. Saludos.